El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla. El libro sale, la traigo, la suertea, me lo llevo y recógenla.